Bienvenidos compañeros del curso de filosofía del lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca de la relación entre el lenguaje y el misticismo. Platón en el diálogo titulado Cratilo desarrolla una concepción instrumental del lenguaje, pues entiende las palabras como instrumentos a través de los cuales el individuo puede indagar la esencia de la realidad. Ahora bien, esto de indagar la esencia de la realidad, nosotros debemos de entenderlo en el contexto de la teoría de las formas, la cual señala que la realidad se compone de dos planos, el plano de lo fenoménico y el plano de lo formal. El plano de lo fenoménico es un plano que constantemente fluye, que es perecedero, mientras que el plano formal es el plano de lo permanente, que para Platón es la esencia de la realidad, es la realidad en sí, son el mundo de las ideas, el mundo de las formas. Bueno, las palabras, en tanto que son secuencias de sonidos, pertenecen al mundo de lo fenoménico. Pero, dice Platón, las palabras son proyecciones de las ideas, de las formas, de tal manera que nosotros podemos hacer uso de ellas para acercarnos a la contemplación de las formas. Ahora bien, las palabras, en tanto que pertenecen al mundo de lo fenoménico, pues también son entidades que fluyen. Y en este constante fluir, dice Platón, se van haciendo oscuras, se van haciendo imprecisas. Por tal razón, dice Platón, es necesario un ejercicio dialéctico a través del cual el individuo, que en este caso es el filósofo, busca definir con claridad y distinción a dichas palabras. Y definir con claridad y distinción, debemos aquí entenderlo como el buscar adecuar a la palabra, a la forma que es representada por la palabra. Bueno, aquí San Agustín, muchos años después, recupera esta propuesta de Platón y va a señalar que las palabras son efectivamente instrumentos con los cuales nosotros podemos representar tanto objetos externos, objetos materiales, como objetos internos, objetos, vamos a llamarle espirituales, que están dentro del alma del individuo. Ahora bien, dice San Agustín que a través de las palabras nosotros podemos realizar ese ejercicio introspectivo que nos conduzca al conocimiento de estas entidades espirituales que están dentro de nosotros, como el conocimiento de Dios, el conocimiento de la bondad, el conocimiento de la maldad y también dice él el conocimiento de los números. Bueno, como podemos ver, tanto Platón como San Agustín desarrollan una comprensión instrumental del lenguaje. Bueno, por otro lado, Platón en el mismo cratilo señala que las cosas o la realidad también puede conocerse en sí misma. Y este conocimiento en sí mismo, sin la mediación de la palabra, pues es la experiencia de la contemplación. Un filósofo llamado Pseudo Dionisio, más bien conocido en la actualidad como Pseudo Dionisio Areopagita, señala que hay dos vías para conocer a Dios, la vía positiva y la vía negativa. La vía positiva consiste en predicar, obviamente con el uso de las palabras, predicar los atributos de Dios. Solamente que dice el Pseudo Dionisio Areopagita, nosotros al predicar los atributos de Dios, estaremos separando a Dios de lo que no es Dios. Pero si Dios es la totalidad, pues no hay nada que no sea Dios. Ahora bien, dice el Pseudo Dionisio, debemos aquí observar que hay una imprecisión de las palabras, puesto que las palabras nos permiten distinguir lo que es de lo que no es. Cuando yo defino lo que es una flor, estoy separando lo que es flor de lo que no es flor. Y si yo utilizo las palabras para tratar de conocer a Dios, pues entonces voy a estar separando, voy a predicar los atributos de Dios y voy a estar separando a Dios de lo que no es Dios. Pero si Dios es la totalidad, no hay nada que no sea Dios. De tal manera que, piensa el Pseudo Dionisio, las palabras es una vía imprecisa para comprender, en este caso, a Dios. Por otro lado, dice el Pseudo Dionisio, pues está la vía negativa. Y esta vía negativa es una vía, más bien es la vía del silencio. Implica a comprender a Dios, pero sin el uso de la palabra. Es una experiencia silenciosa, una experiencia mística, a través de la cual nosotros comprendemos a la totalidad. El único problema es que este conocimiento, el conocimiento místico, pues es incomunicable, puesto que en el momento en que nosotros tratáramos de comunicarlo, estaríamos haciendo uso de palabras y, por lo tanto, estaríamos otra vez dividiéndonos, separando lo que es de lo que no es, y, por lo tanto, eso no nos permitiría comprender la totalidad de Dios. En resumen, el lenguaje y la experiencia mística son excluyentes. No hay una experiencia mística que pueda ser comunicable, y toda experiencia comunicable no es una experiencia mística.